El último video que hemos visto es de una banda que se llama Instinto DC, Júzgame, es el nombre del tema, banda de Coronel Suárez, que muy pronto vamos a tener también en la Altera de Música en una vía de comunicación con ellos, ya que están por cumplir 9 años el 22 de abril. Y les puedo asegurar que hay una sorpresa en su nuevo trabajo, no saben a quién tienen en los coros, no saben a quién tienen en los coros. Cierra la ventana, la suelda, bueno, de ahí, ahora sí, ¿presento? ¿Tengo que presentar? ¡Aplausos, por favor! Muchas gracias. Tere, acá en el Altera de la Música, TV Ferrer, buenas noches, Tere, gracias por estar acá. Era hora, ¿no? ¿Qué ha costado, qué ha costado años? Cuando el otro día me dijiste que habían pasado 3 años, ahí es como que empecé a caer, digo, uy, ¿ya pasaron 3 años? ¿3 años en esta radio? Claro. Que, lógicamente, hemos vivido también, además, las mejores experiencias de crecimiento del programa en sí. Pero, bueno, mi deseo viene desde mucho antes. Pero, bueno, ¿vieron? ¿Usted cree que las cosas surgen de un día para el otro? No, no, a veces tardan, pero se realizan cuando la buena voluntad, el empeño y el deseo es fuerte, es fuerte y se realiza. Bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Sé que hay muchos amigos que te están viendo en este momento porque realmente tenés mucha gente que te sigue. Sí, están viendo por Facebook. Mucha gente que te sigue, que te está acompañando con mensajes, con aliento, pero ya te conoce hace rato. Porque vos tenés una carrera que, si bien el público por ahí no, de nuestro público, no la conoce, pero venís de hace muchos años atrás. ¿De que eras así, de chiquitita? Sí, digamos, una carrera que empezó en casa. Claro. Desde los dos años cantando. Recuerdo tener el primer cassette cantando a esa edad. ¿Era un tango? Sí, mi Buenos Aires querido. Teníamos una grabación casera. Sí, sí. Y ahí fuiste experimentando que descubrías que tenías una voz que gustaba, una actitud musical que era propia y que la gente te pedía, te iba gustando lo que ibas haciendo. Sí, bueno, empecé cantando en la secundaria. Yo iba al colegio de Ciudad Vita, en el Goat. Y, bueno, los jueves nos íbamos todos a un pub que había en Tapiales, que se llamaba El Borde. Y, bueno, habían zapadas y yo siempre subía y cantaba blues. Era lo que más solía cantar, lo que más me pedían. Y, bueno, fue una de mis primeras bandas que se concretó en ese mismo lugar. Andaban buscando justamente una chica que cantara. Y, bueno, y así fue como yo aparecía en escena, conectándome con gente de Tapiales, de Aldo Bonzi. Eran todos mucho más grandes que yo. En ese momento yo tenía 17 años y todos tenían 30, 40. O sea, era gente grande. Desde mi edad se veía así, mucho la diferencia, ¿no? Yo era una niña que recién empezaba con todos mis sueños de cantante. Y la verdad que estuvo muy buena como experiencia. Claro, pero incluso siendo ellos más músicos experimentados, más experimentados que vos. Claro. En realidad te prestaban mucha atención porque la que componía, la que iba llevando los temas, aún no sabiendo música, eras vos. Sí, eso es verdad. La que iba armando eso. Digamos que tuve una especie de don, se puede llamar. Yo creo que viene de, bueno, de que en casa se escuchaba mucha música. Yo me crié escuchando, bueno, no había un estilo, ¿no? Fijo porque padre rockero y una madre que escuchaba boleros. Entonces, bueno. Pero tango, de todo, vía. Entonces, uno ya se crió con esa cultura musical. Era muy difícil poder escapar, ¿no? Entonces, bueno. A través de un grupo de teatro que nos hacían cantar y actuar, ahí yo empecé a soltar la voz. Mi primera banda se llamaba Engrucijada. Estos chicos que yo conecté ahí en Tapiales. Y, bueno, en el colegio también me pedían mucho cantar. Así que siempre volvíamos en el colectivo, donde fuera, a capela. Pero no podía salir de lo que era el estilo blues. Y era una asignatura pendiente en mi vida. Empezaban a pasar los años, el tiempo, y yo quería cantar otra cosa. Sabía cómo porque siempre me decían, canta, desconfío. Claro. Te habían encuadrado un poquito en eso, ¿no? Claro, encasillado. Pero más allá, antes que... Quizás me quedaba bien por el estilo de vos, lucera. Antes que sigas avanzando. Yo recuerdo que incluso fueron teloneros de los abuelos con esa banda. Sí, los abuelos de la nada, en vos, el hijo del abuelo. Claro, el gato azul. Claro. Y estaba Basterrica en la banda. Sí, Basterrica. En el año 1997. Que revolvió a uno de arriba del escenario. Esa fue brava. Estabas ahí, lo podés dar garantía. Sí, sí, sí. Bueno, en esas épocas fueron muy lindas. Todo con mucha inocencia. Se vivió todo con una magia. No sé, no había internet. No había toda la tecnología que hay hoy. Todo se hacía pulmón. Los volantes. Yo lo fabricaba. No sé, iba a un ciber. Todo muy precario. Siempre esta cultura de uno mismo hacer la propia propaganda casera. Eso estuvo muy bueno también. Bueno, pero volviendo al tema, ¿no? Esta cuestión de que yo quería salir, de estar encasillada y siempre un mismo estilo. Era como que había algo adentro de mi ser que tenía que salir. Y bueno, hoy día encontré esa respuesta a través de todo esto que se fue dando de pasar de estilo en estilo de banda. Después tuve la oportunidad de formar una banda con Luis Yaria, que estuvo acá presente, invitado, con el turco Yaria. Bueno, después estuve en otra banda también de música, de rock. Un rock fusión, ¿no? Que se llamaba Resultimados, que también es de Ciudad Evita. Después pasé a una banda reggae. Los chicos de Real King, que estuvimos en Córdoba cantando. También fue una experiencia muy linda en un verano. Cantar en Córdoba capital, en un pub. Y bueno, después de ahí, bueno, Hacha Inti, música del antiplano. También fui la corista de esa banda. Nos fuimos de Giro, en Poilito, a Leandro Alem. Bueno, fueron experiencias cortas. En Ciudad Evita hay mucha variedad de músicos. Y todos interactuábamos con todos. Generalmente la sala de ensayo era la del vikingo. Ensayábamos todos ahí. No sé, me la pasaba horas y horas fuera de casa, ensayando. No sé, no estaba nunca. Claro. Ahora, de tantos ensayos, porque tu historia no queda acá, va a continuar. Yo quiero que ya empiecen a escuchar tu voz. Que los que no la conozcan la puedan conocer. Y decime un temita de los que están preparadas las pistas para que puedas elegir. Bueno, yo como es un programa de rock, traje un tema de rock nacional. En realidad, bueno, redondeando esto que decía de las bandas, la última fue en Malamania, una banda de salsa. Y a partir de ahí, ¿termino de contar ahora? Como quiero. Lo que pasa es que yo no quiero que cantes todas juntas, sino vamos mechando un poquito. Bueno, dale, entonces vamos a cantar una canción mejor y después contamos el final de cómo yo termino cantando otros estilos, otros géneros. Claro, vean el final. Cómo me salí con la mía. Bueno, vamos a cantar juntos a la par, si les parece. Bueno, yo no voy a cantar. Me vas a acompañar. No, no. Vas a ser palma. Pues sí. Ahí vamos. Le he pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, siendo apuntas a la par, cartas de amor en el hall, que se secan con el sol. Le guste la gran ciudad, esa es mi felicidad, y nada como ir juntos a la par, nada como ir juntos a la par. Eso, vamos. Y las palmas. A ver, el padre que hace palmas. Vamos. Eso, sí me gusta, eh. Sé su nombre, sé su edad, y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se quema, mañana nunca llega, ¿qué más puede ser? No, no. Nada como ir juntos a la par, mil caminos de sandal. Pero no, no, no. No, no. No lo perdí, es el héroe que hay en mí, y nada como ir juntos a la par. Pero no, no, no perdí Ese héroe que hay en mí Y nada como ir juntos a la paz Muchísimas gracias Un lindo aplauso, Juan Cuánto público Claro Acordate, Dani, de lo que te pedí De los números Si se puede después, me los das Porque quiero, hoy quiero saber Hoy sí quiero saber Mucha gente, mucha gente Está prendida al altar Realmente es impresionante Estoy acá viendo notificaciones De todo tipo Muy bueno, muy lindo, muy lindo Muy agradable ver esta caricia Que llega a través del ciberespacio Bueno, bueno Estábamos en Malamaña Estábamos en la salsa Estábamos en el reggae Estábamos en la banda de salsa Habíamos quedado ahí En otras, en un combo de estilos Y bueno También toda la misma gente Músicos de Cibevita Mucha gente Muy profesional Músicos como Emilio Pallés Que tocaba el teclado Profesor de música La verdad que aprendí mucho Me gustaba esto De cambiar De bando De repente estar en una banda de rock Y pasar a una banda de reggae Y aprender de los distintos estilos Las culturas también Que lleva cada banda Porque el reggae no es lo mismo Que el rock Y la música del antiplano Los públicos El detrás de escena Bueno, toda esta cosa Ya te digo De armar los volantes De repartirlos De pegarlos en las paradas Desde lo más chiquitito Hasta Bueno, hasta el momento En que tuve que crecer sola Pasó que después de Malamania Bueno, económicamente Necesitaba encontrar otro trabajo Entonces Entré a un restaurante De bachera Era la chica que lavaba los platos En un restaurante También conocido De mi ciudad De la ciudad donde vivimos Y bueno Durante tres meses Trabajé ahí En una fiesta así Del personal Se me ocurrió llevar un CD Que yo había participado En un concurso de canto Hacía muchos años Haciendo pop melódico Y bueno Resulta que el dueño me dijo Te voy a tener en cuenta La verdad que me encantó Pero bueno Como ellos tenían un chico Que hacía show Yo lo descarté Y seguí lavando los platos Obviamente Seguía haciendo mi trabajo Bueno Un día Una noche Me acuerdo que eran Como las nueve y media Así entre platos y platos Y mucha grasa Mucho vapor de agua Viene el dueño Y me dice Hoy el show Lo haces vos Y a partir de ahí Me cambió la vida Como un cuento De cenicienta Me cambió la vida Porque Esa noche Me volví Convirtiéndome En la cantante del lugar Durante dos años Y te digo más Durante tres meses más Seguí lavando los platos Y en un rinconcito Que me hacían Digamos en un momento Media hora Me llamaban Yo iba al baño Bueno más o menos Me luqueaba un poco Porque imaginate Que estar en una bacha Toda engrasada La cara Así que iba al baño Me cambiaba un poquito Me convertía en la cantante Por un rato Y después continuaba Con mi labor Obviamente Porque tenía que Quedaba atrasada Nadie me podía reemplazar Se apilaban los platos Como en un cuento de hadas Tenía que regresar A lavar esos platos Que faltaban Hasta que un día Bueno Una clienta dijo No puede ser Que la cantante Esté lavando los platos Así que El dueño era De tener muy en cuenta Las opiniones De la gente Así que Me llama Al otro día Me dice Mira A partir de ahora Vamos a cantar Y nada más A mi me convenía En ese momento Tener los dos trabajos Porque Porque bueno Era Cobraba doble Pero bueno Por lo menos Me dio la garantía De poder tener continuidad Que eso estuvo bueno Y a partir de ahí La misma gente Clienta del restaurante Me decía Che no podés venir a casa El fin de semana Mira Hago algo sencillo Todo lo que es El mundo karaoke Ahí entro A cantar Ese de todo Que en mi vida No me había pasado Antes Digamos Cuando yo tenía 17 años Y decía No puedo cantar Otra cosa Que desconfío Y que Y no podía salir De papos blues Y bueno Y se cumplen Mis ganas Y mis energías En eso De poder Dedicar Dedicarme a la música De lleno Sin discriminación De Que se yo Cantar una cumbia Cantar un tango Cantar Una balada Porque no Música De los años 60 A través de ese restaurante Empecé a conocer Mucha gente Distinta a la que conocía De las bandas Obviamente Gente más grande Gente de la ciudad Bueno Y de ahí Una cosa llegó a la otra Porque Fui para Catán Y fui para Otros lugares También No sé Adentro de un country Adentro de una municipalidad ¿Alguna vez Cantaste en una fiesta Donde había Era parte De la familia De alguien muy conocido De radio ¿No? Sí Canté en la casa De la hermana De Pergolini ¿Viste? ¿Algo? Me llegué hasta ahí Ahí me enteré O sea Yo sabía el nombre De ella Pero no No me habían dicho El apellido Y cuando Estaba ahí Armando todo De repente Miró así Arriba a un balcón Y dije Oh Dios No puedo creer Tenía que encargar Esa situación Sí, sí Estaba muy buena Un temita más Dale ¿Cuál puede ser? Hacemos El tema De espineta Perfecto Seguir viviendo Sin tu amor Sin tu amor Sala de la animadora Y en principio Costaba Esa Costó Costó Bastante Si a tu corazón Te llego Todo siempre Se podrá elegir No me escribas La pared Solo quiero estar Entre tu piel Y si acaso No quisiera Y quedara yo Atrapado aquí No vería La razón En seguir Viviendo Sin tu amor Yo que enloquecido Vuelvo Buscando tu querer No queda No queda más Que el viento No queda más Que el viento Y si acaso No hubiera Un ser Sol Y quedara yo Atrapado aquí No vería La razón En seguir Viviendo Sin tu amor Y hoy que enloquecido Vuelvo Buscando tu querer No queda más No queda más Que el viento No queda más Que el viento Si acaso No hubiera Un ser Sol Y quedara yo Atrapado aquí No vería La razón En seguir Viviendo Sin tu amor No queda más Oh 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 Muchas gracias nuevamente Muy bien Ahí ahí en la pantalla Si quieren Ahí dice Tere Animación musical Y el número de teléfono Donde se pueden comunicar con ella Este Después me deje Porcentaje 15, 5, 6, 6, 4, 2, no 28, 73 como está ahí en pantalla. Y bueno, como decía, sin discriminación musical, de repente, no sé, suponete que festejan tu cumpleaños y te hacen un cumpleaños sorpresa. Por lo general me llama la mujer y me dice, mira, mi marido va a cumplir, se puede decir tu edad, mi marido cumple 60, es rockero, le gusta la música, le gusta el rock nacional, le gusta el rock nacional. Bueno, entonces ahí es cuando yo llego, armo todo, me ahorita antes más o menos, y bueno, justamente arranco haciendo rock nacional, y como yo le comentaba a Daniel hace un rato, después pinta la pachanga, después terminamos cantando Gilda, aparece la corbata atada en la cabeza, el trencito, que no puede faltar clásico, pinta la joda, justamente. Esa es mi tarea, hacer cantar al que no se anima, justamente cuando, por ejemplo, dicen, no, yo no, el primero que se esconde es el primero que hago cantar, así, ese es mi método. Lo puede ver, lo puede chequear mucha gente del Facebook que es así. Claro que sí, este, está continuamente tu tarea, te juro que le bajé el sonido, pero sigue chiflando, lo voy a matar. Tenemos muchos mensajitos, bueno, y quiero mandar un saludo a mis amigas que están mirando, bueno, a la gente de Facebook que está mirando, que está conectada también, muchísimas gracias por estar. Realmente, yo lo digo y no exagero, hay mucha gente, mucha gente que la sigue desde hace mucho tiempo, me estoy orgulloso de que la quieran, la quieran mucho, la mimen, porque realmente lo merece. Ella nos dijo algo que seguramente, por ahí no lo tuvo en cuenta, pero uno que la observó crecer. Yo me asombraba muchísimo cuando llegaba un instrumento y lo tomaba por primera vez en sus manos y simplemente preguntaba, ¿cómo son las notas acá? Y le decían, esto es así, 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 y a los 5 o 10 minutos ya estaba tocando el instrumento. Pero este reportero me conoce más que nadie. No hace falta que le cuente nada. Era impresionante. Yo no podía entender cómo lo hacía, pero su oído, su oído realmente natural, es muy, muy, muy entrenado para todo lo que es la música, porque es un oído de los que se llaman perfectos musicalmente. Sí, incluso tuve esa especie de don de poder componer mis canciones con la melodía. Yo siempre fui la dueña de mis melodías. O sea, la banda tocaba, pero no eran ellos los que creaban la música. Exactamente. Yo muy precariamente agarraba la guitarra y decía, esta nota, ¡ah, eso es la! Estás en la, siempre generalmente cantaba en ese tono. Y bueno, y a partir de esa improvisación que yo hacía, como así indiamente, ellos sacaban la melodía, pero siempre, ya te digo, con mis referencias. Yo lo recuerdo muy, pero muy bien. Así como lo imaginaba, era como se terminaba creando. Exactamente. Con todo, hasta los arreglitos, todo, todo. Yo decía, no, pero acá viene un corte, acá, esto, el otro. Lo había comentado justamente que en esa banda que vos hablabas de Encrucijada, ellos te seguían, te ponían atención, justamente te daban bola porque veían que había algo ahí que se estaba moviendo y ellos eran músicos de experiencia, sabían música, vos no, pero sin embargo vos le estabas alimentando. Sí, aportando la parte, digamos, de las... De la creatividad. Del ritmo. Sí, sí. Y de la melodía. Exactamente. Bueno, tú presente hoy, hoy, estás, como bien dijiste, animando fiestas, haciendo... Sí, bueno, lo que surgió a partir del restaurante fue una salida laboral y muy placentera porque, bueno, ya te digo, a través de eso conocí mucha gente amiga que ha quedado en el Facebook. Que, bueno, uno comparte la vida, ¿no? En el Facebook una foto de lo que comiste, no sé, o que estás con tu familia y todos intercambiamos me gusta. Se hace como un cariño, ¿viste? Eso está muy bueno. Eso te va dejando la música también. Cuando descubriste que podías cantar tango, ¿qué sentiste? Y mucho, mucho placer. Fue lo mismo que me pasó con el blues. O sea, pasó a ser algo preferencial en mi vida. Y, de hecho, bueno, es una asignatura pendiente que quizá prontito concretemos porque, bueno, alguna vez los temas los llegamos a tocar. Y, bueno, hace poco con ese contrabajista y guitarrista también dijimos, che, ¿por qué no volvemos a, aunque sea a grabar mis propios temas, mis propios tangos, ¿no? Esos tanguitos que quedaron ahí escritos. ¿Por qué no? Sí, sí, no, se va a dar. Tiempo hay. Y hay material. Tiempo hay mucho para hacer. Y hay mucha, mucha, mucha energía puesta en esto. Bueno, mirá, el tiempo ya nos está corriendo. Te voy a pedir el último tema. Cómo no. Y luego vamos a continuar, que hay todavía mucho, mucho para alimentar este programa. Así que vamos a escucharla. ¿Cómo es el último tema? ¿Celeste Carballo? Sí, una canción diferente. Vamos a ver. Bueno, remontando al pasado, uno de esos primeros temas, ¿no? De los que hablábamos. Dame amor, dame tu corazón, dame el tiempo para respirar, está muriendo el sol. Dame música para crear una nueva canción. Si abren espacios en el medio de la jungla, son nuestras voces que se escuchan juntas. Con mi cuerpo de mujer. Dame amor, que soy de muy mal humor. Me revolqué por la realidad y ahora soy destruida. Necesito tu amor. Necesito tu amor, ya no aguanto una mentira. Con mi cuerpo de mujer, te voy a dar la verdad. Necesito tu amor. Si todo el mundo vive haciéndonos la guerra. Necesito que me dejes tu paz. Necesito tu amor, necesito tu amor, necesito más, más libertad. Más libertad. Más libertad. Más libertad. No te emociones. Fantástico. El carbutor se les llenan los ojos de Lari. Un babero para el padre ahí. Vamos a ver. Yo te voy a contar algo. Hay muchos saludos. ¿Si? Realmente es impresionante la cantidad. ¡Ay, que lindo! Mirá, mirá. Yo te estoy mostrando que está explotando. ¡Uuuuh! Y eso que estoy barriendo Alguna cosita ligera Loli Zurita, gracias por estar ahí Sandra Luca Está también conectada Querida Carla Sala, Daniel También Ustedes son unos grandes Daniel Castillo, son grandes amigos Y que me han permitido incluso Estar en su casa Para poder Hacer la producción de este programa Porque tenía problemas Míos con wifi Y estaba enojado conmigo y yo estoy enojado Bueno, pero He recibido también Una sorpresa en uno de los mensajes A ver Nos está viendo alguien que se llama Daniel Ferrer Ah Un hermano Y también manda saludos Porque Thiago También Está ahí para 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 participar Justamente de esto Que es tan Familiar Su hijo Mi nieto Tu sobrino Mi sobrino Este Y así que No sé quién de los dos Va a tirar la primera lágrima Este Vamos a hacer Vamos a tratar de 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 respirar un poquito Dale Bueno Algo más que quieras agregar A tu Tu Contenido Aquí hoy En esta noche Y en este programa Bueno Ya hablamos de todo Toda la faceta musical Completa Me parece Ahí quedamos Bueno Quedaría por concretar Ya te digo Esto del disquito de tango Que me re gustaría De mis propias canciones De tango Dejar algo plasmado Claro que sí Que quede de por vida Claro que sí Hay muchas grabaciones Seguramente todavía Caseras Y dando vuelta Por ahí De algunas presentaciones Algunas se pueden haber Sobrevivido Este A los cambios de tiempo También Porque de los cassettes Grabados Y tantas cosas Estamos hablando De la época Justamente No había toda la tecnología Que hay hoy Lo único que teníamos Era un TDK Un cassette Y un día de esto Yo voy a pasar Voy a pasar un tema de ella Cantando en esa banda Incrucijada Algo hay Algo hay Este Así que lo prometo Y lo voy a cumplir Tere Ferrer En el altar de la música Este Te agradezco de corazón Muchísimas gracias Espero que tu trabajo Aumente La otra vez Un amigo De acá Me Este Cantante Calibur De Poratti Este Ya te digo Este Si Poratti Decía Puso Él lo publicó Lo hizo presente Que desde que Hubo una comunicación En la nota con nosotros Bueno Las cosas crecieron Realmente muchísimo Muchísimo Y Y es la alegría Que vayan creciendo No solamente el programa Sino que todos los amigos Que se vayan Este Conjugando con nosotros Lógicamente tengan también Su crecimiento Mientras El operador Ha ido a atender Un Timbrazo Abajo En la puerta Que seguramente por ahí Podemos tener un amigo más Todavía Este Presente En nuestro programa Este Les cuento Que Les vuelvo a reiterar Que el teléfono Que está ahí abajo En la pantalla Tere Animación musical Es el teléfono directo Con el cual Se pueden contactar Y poder Para hacer Una animación Carago Que es justamente Animando Fiestas Casamientos Divorcios Lo que quieran festejar Este Bienvenida de soltera Todo Lo que quieran festejar Bueno Quiero saludar A Tiago A mi sobrino Que está mirando Justamente Un beso muy grande A las chicas A Silvana Bueno A Dani A todos los que están Conectados mirando Un beso muy 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 grande Bueno Y nos despedimos Vamos con un video Observen Lo que es Esta niña Diez años Diez años Angelina Jordan Diez años No es el único video Que vamos a tener Acá en este programa Vamos a traer otros más Una voz impresionante ¿Tendrá este futuro También esa chica? Si señores Si señores El futuro hay para todos Solamente tenemos Que apropiarnos del mismo Angelina Jordan Ahí viene el sol Ahí viene el sol Vamos Adelante Esto es el altar de la música Volvemos rápido